Música Celebramos una vez más la Navidad Y en este año tan especial, en el que estamos en la mitad de la pandemia En una situación especial, intentando salir de ella Y gracias a las vacunas con un poco más de libertad de movimientos Pero también un poco con cierto temor Porque no sabemos qué pasa con las nuevas variantes Nos ponemos como siempre en las manos de Dios Siempre lo estamos, pero en estas circunstancias tan especiales De alguna manera se nota más nuestra limitación Y la necesidad que tenemos de ese poder trascendente del Señor Y de alguna manera es quizá una causa por la cual En este año podemos celebrar con más fuerza Porque pediremos con más fe Y confiaremos más en la onipotencia de Dios Que sacará de todos estos males grandes remedios Es el regalo que le pedimos al niño Y como el tamborilero del villancico También quisiéramos poner a sus pies algún presente que le agrade Un pequeño regalo, un propósito en nuestra vida Pero quizás examinando nuestro corazón Encontramos muy poco que ofrecer Tenemos mucha oscuridad, poca luz Dificultades, contradicciones Por eso con la oración de la misa le pedimos al Padre Oh Dios que iluminaste esta noche santa Con el nacimiento de Cristo Que es la luz verdadera Concédenos gozar en el cielo Del esplendor de su gloria A los que hemos experimentado La claridad de su presencia En la tierra Nosotros experimentamos al mismo tiempo Luz y oscuridad Grandezas y limitaciones Como dicen los filósofos El ser humano en cierta medida Es la medida de todas las cosas Puede llegar a lo más alto Pero también puede no llegar tan lejos O hacer convivir las más grandes aspiraciones Con las más bajezas profundas Por eso San Pablo decía Que el bien que quería hacer no lo hacía Y el mal que quería evitar era lo que hacía En ese panorama sombrío Como el de la oscuridad a la medianoche No se pierde sin embargo la esperanza De la llegada del sol Que anuncia un nuevo día Lleno de luz Y ante el nuevo año que comenzamos Pues también miramos a ese niño Como nuestra esperanza Esa era la misma situación de la humanidad Hace 21 siglos La historia conocida en grandes desarrollos de ingeniería Como el pátion romano Que aún hoy es admirable De astronomía Pero al mismo tiempo conservaba Ese malestar de una historia religiosa Que clamaba por el salvador Anunciado desde el Génesis Cuando el Señor le había dicho al demonio Al expulsar la serpiente del paraíso Pongo enemistad entre ti y la mujer Entre su linaje y el tuyo Un salvador que no llegaba A pesar de siglos de espera Por eso el catecismo explica Que en la religión judía El nombre de Dios salvador Era invocado una sola vez al año Por el sumo sacerdote Para expiar los pecados de Israel Cada año se invocaba a Dios Como salvador en ese altar Pero pasaban los siglos Y no se manifestaba Hasta que En la quietud de una mañana campesina Se escuchó la voz de un ángel Que saludaba A una humilde doncella En Nazaret Y le anunciaba Que sería la madre de ese salvador Tanto tiempo esperado El mensaje incluía El nombre que debería imponerle Jesús Joshua Que en hebreo quiere decir Precisamente Dios salva Ese nombre propio Salvador Expresa a la vez Lo que es Y su misión En Jesús Dice el catecismo Dios salvará A su pueblo de sus pecados Como explicaba el ángel En Jesús Dios recapitula Toda la historia de la salvación En favor de los hombres Y en ese contexto Se enmarca Lo que el ángel Les anuncia A los pastores Que pasaban la noche En el campo Vigilando por turno Sus rebaños No solo anuncia A los ricos Ni a los sabios Sino a los pastores Que estaban trabajando No teman Les traigo Una buena noticia Que causará Gran alegría A todo el pueblo Este es el mensaje De la Navidad Mensaje De la alegría El mensaje De la esperanza El mensaje De la luz En medio De tantas contradicciones En la ciudad De David Hoy Les ha nacido Un salvador Que es el Mesías El Señor Y esta Será la señal Encontrará Un niño Envuelto en pañales Y recostado En un presebre Y cuenta El evangelista Como de pronto Se le unió a ese ángel Una multitud Del ejército celestial Que alababa a Dios Diciendo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres De buena voluntad Ese es el saludo Navideño Ese es el anuncio Que Dios nos envía En esta noche Maravillosa Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres De buena voluntad Por eso cada noche Buena Cada 24 Por la noche Celebramos Esta inmensa alegría Ya no estamos Condenados A la espera eterna El Señor Cumplió su promesa Envió al Mesías Al Cristo Que es también el Señor Pero ese Mesías No es un ser extraño Rodeado como de un aura Sobrenatural Inaccesible Tampoco es un rey altísimo Encerrado en su castillo Al que solo pueden acceder Unos pocos cortesanos No Para cumplir su anuncio El Señor escogió La manera más sencilla Más humilde Lo hizo como un hombre cualquiera Y como un hombre sencillo Como un hombre pobre Quiso nacer en una familia Ser uno de los nuestros Ser llamado hijo Para tratarnos como hermanos Y Pablo transmite en su carta a Tito Que ese salvador En forma de niño Manifiesta la gracia de Dios La gracia de Dios Se ha manifestado Para salvar a todos los hombres Hoy Cada día Jesús nos invita Y nos permite entrar En el misterio de su vida Y de su gracia A través de la liturgia Les ha nacido un salvador El Mesías El Señor Bueno salvación Eso es lo que necesitamos Una palabra Que tiene muchos significados Que va desde la salud física Hasta la liberación política Y en la historia de las religiones Pues hay muchísimas promesas salvíficas Salvación del cosmos Como decían en Mesopotamia Salvación del tiempo cíclico En el Asia Participación en la vida divina En las religiones monoteístas O sea que en resumen El concepto de salvación Que anuncia el ángel Hoy es Ha nacido un salvador Incluye un elemento negativo Del que se libera La enfermedad La esclavitud Y otro positivo Que se adquiere La salud La libertad Y por eso Los teólogos contemporáneos Definen la salvación Como Como la realización Plena y definitiva De todas las aspiraciones Del corazón humano Podríamos decir Como la felicidad Hoy os ha nacido el salvador Hoy os ha nacido la felicidad O sencillamente También se puede definir Como la plenitud Plenitud de identificación Plenitud de comunión Plenitud de libertad Plenitud de sentido Que ya estaba Anunciada Desde el nombre Que el ángel Indicó a José Que debería ponerle El nombre de Jesús Dice Benedicto 16 Contiene de manera escondida El nombre misterioso De Dios El tetagrama Que significa Dios salva Yahvé Significa Dios salva Ese nombre del Sinaí Que había quedado Como quien dice Incompleto Con la encarnación De Jesús Es pronunciado Hasta el fondo El Dios que es El Dios presente Y salvador La revelación Del nombre de Dios Que se había comenzado En esa salsa ardiente Viene A su cumplimiento En Jesús Les he dado a conocer Dice el Señor En San Juan Y les dará A conocer Tu nombre Para que el amor Que me tenías Este en ellos Y yo en ellos También Le dice Jesús Al Padre Bueno pues Son consideraciones Que nos puede servir Para darnos cuenta Ese significado De la salvación Que anuncian Los ángeles Que si bien incluye Pues los límites Terrenales De los que nos libera Va mucho más allá Y conlleva La justificación La redención El perdón De los pecados El hacernos hijos De Dios Ese es el camino Para la verdadera paz Que San Pablo resume En ese texto central Del Nuevo Testamento Que es el Galatas 4.4 Cuando llegó A la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Para rescatar A los que estaban Bajo la ley Y de esa manera Recibiéramos La adopción De hijos Ese es el objetivo Central De la Navidad Es el mensaje Que el Señor Nos trae Que somos hijos De Dios Si decía San José María Mirad que agradecimiento Debemos rendir A ese hermano nuestro Que nos hizo Hijos del Padre Un regalo de Dios El traído del niño Que nos llena De felicidad Pero que también Nos compromete Como dice San Pablo Sean imitadores De Dios Como hijos queridísimos Bueno pues Pensaba que podíamos Terminar con una Anécdota que contaba Cardenal Canta a la Mesa Que recomendaba No sentirnos mal Si no podíamos Llevarle nada Al reconocer Nuestra miseria Si nos damos cuenta De que no tenemos Ni siquiera el tambor Que llevaba el tamborilero Pues podría ser Un buen negocio De acuerdo con Una piedosa parábola Que dice Que entre los pastores Que acudieron La noche de Navidad A adorar al niño Había uno tan pobrecito Que no tenía nada Que ofrecer Y se avergonzaba mucho Al llegar a la gruta Todos rivalizaban Para ofrecer sus regalos Y María no sabía Cómo recibirlos todos Al tener en brazos al niño Entonces viendo al pastorcillo Con las manos libres Le confió a Jesús Tener las manos vacías Fue su fortuna Y en otro plano Será también la nuestra Feliz Navidad Fue su fortuna Fue su fortuna